Hola, que tal, bienvenidos a los... a la poscuali del gran premio de Francia, no los poscualis Los poscualis son todos juntos y los juntas en su lista de reproducción Os voy a explicar la divertida anécdota por la cual hoy esto es en directo, vale Hoy, y los que han estado en directo son testigos de ello He grabado esta poscuali ya, vale, es la segunda vez que voy a hacer esta poscuali Tiene mérito porque no he pasado ni dos horas desde que acabo la clasificación, así que oye Yo creo que más prisa no me puedo dar en hacerlo, pero En mis prisas, en mi ansia, porque tuvieras el contenido lo más rápido y lo antes posible Se me olvidó el pequeño detalle de activar el micrófono en una de las escenas Entonces, soy yo, 18 minutos, pues, de 18 minutos 15 moviendo la boca de forma muy cómica y con gestos muy, muy graciosos En fin, nada, esa es la explicación de que sea en directo vale esto Así que lo siento porque esta vez sí que el vídeo iba a ser a posta para Youtube Pero al final va a ser Twitch, ni me voy a volver a grabar otra vez en diferido, paso Yo lo hago en directo y ya después pues me quedo charlando con esta gente y ya está Gente, vamos a hablar de lo sucedido en esta poscuali de Francia Gran premio de Francia, por fin, eh, como nos gusta Gran premio de Francia Llevamos ahí un mes haciendo sueños, durmiendo muy fuerte para estar bien despiertos para disfrutar de este espectáculo Ay, que bonito de Francia, poco nos gusta para lo bueno que es Este circuito es increíble, es increíble y es curioso Que teniendo los muros como los tiene, que no es fácil llegar Ha habido pilotos que ha dicho Un momento, un momento, yo llego, tú dame que yo llego, vale Sunoda lo ha hecho en su primer intento, ha dicho yo creo que llego Y luego Mixumaker también en un hash truco del que hablaremos luego Que es bastante, bastante destacable Vamos a hacer la clásica un poquito de repasar desde atrás hacia adelante todos los pilotos Un repasito rápido, ¿no? Empezamos por Yuki Sunoda Alfa Tauri, hoy el Alfa Tauri corría, vale Pero a Yuki Sunoda no le ha dado tiempo a comprobarlo Porque antes de ver si corría, pues ha decidido estamparlo, vale En la curva 1, literalmente, no ha tenido más oportunidades El hombre no ha estado bien, no ha estado bien Pero a mí me gustaría lanzar un mensaje de tranquilidad desde aquí Porque es un rookie, vale Es un rookie y a veces se nos olvida que los pilotos son rookies Que debutan en Formula 1 y que cometen errores Y que ya está y que no pasa nada ¿Sabéis quiénes son los tres pilotos que más errores están cometiendo esta temporada? Yuki Sunoda, Mixumaker y Nikita Mazepin ¿Sabéis qué tienen en común estos tres pilotos? No lo adivineré, nunca Es su primera temporada en Formula 1 ¿Qué esperáis? Pues claro que cometen errores, está para eso Calma, hombre, calma, ya está Y además en Red Bull no hay problemas de paciencia con los pilotos Yo estoy seguro que a Yuki Sunoda le van a dar mucho tiempo para que mejore Tranquilamente O sea, no, no creo yo que Helmut Marko pierda la paciencia en algún momento con el piloto Con el piloto japonés Pero no, en serio, yo creo que es bueno Este chico es bueno, lo demostró en F2, lo demostró en F3 Y necesita tiempo, paciencia y adaptación Y tiene una bestia parda al lado Lo de Pierre Gasly que tampoco es normal del todo, ¿vale? Luego hablamos de él Y hablando de pilotos con los que se ha tenido paciencia Tanta que se la ha comprado un coche en Formula 1 y todo Es Lance Stroll, ¿vale? Que con los años ha ido marcando como piloto Y que hoy pues ha tenido mala suerte El piloto con peor suerte de todas Porque primero la bandera roja de Yuki Sunoda Pues como a todo el mundo le impidió dar la vuelta Pero la de Mick Schumacher, ¿vale? Pues le impidió dar la segunda vuelta Pero es que es más grave Porque ya Stroll había tenido una vuelta antes Pero no sé si es que se había encontrado tráfico No sé si es que de repente Ha tenido que levantar el pie por lo que sea Ha cometido un fallo y tal Que ha dicho Me guardo para la última Me guardo para la última Le intento ahí Pero ha llegado el momento de la bandera roja de Mick Schumacher Y no había nada más que hacer Así que mala suerte para Lance Stroll Que saldrá en penúltima posición Y aunque Aston Martin no tenía ritmo para... Bueno, tenía ritmo para luchar por el punto justito Desde luego saliendo décimo noveno La cosa se complica Porque tendría que adelantar a Mazepin con Haas ¿Vale? Que, bueno, es una clasificación más, ¿no? De Mazepin Poco a poco va siendo consistente No ha cometido errores Poco a poco Poco a poco va mejorando Mazepin Otro pelito que necesita adaptarse Y que ha tardado más que el resto de los rookies Pero que poco a poco se está adaptando De hecho, si empezamos a sumar errores en total Yo creo que Sunoda Y Sunoda a lo mejor no Pero Mick Schumacher es posible que ya lleve más errores que él Y nada, poco a poco Nikita Mazepin Si es que yo ya lo digo Lo llevo diciendo desde que empezó la temporada No es tan malo como lo que se vio en las primeras carreras En Formula 2 era un piloto rápido Inconsistente Con actitudes homicidas Que igual eso es un poco reprochable Pero malo y lento No era especialmente ¿Vale? Así que poco a poco Nikita Mazepin Va cogiendo Va cogiendo forma Después Kimi Raikkonen Que esto Me vais a perdonar Tanto lo del directo como lo del vídeo Porque no sé hasta qué punto A Kimi le han fastidido también la última vuelta Último intento La bandera roja de Mick Schumacher o no Pero Sea como fuere En línea general De lo que llamamos de temporada Me pone un poco triste Que Kimi Raikkonen Empiece Estecando tantas veces por detrás de Giovinazzi No lo sé No sé qué ha pasado En esta clasificación Ahora mismo no lo tengo en la cabeza No lo tengo en la memoria No sé si le ha molestado La bandera roja o no Pero empieza a ser Tristemente habitual Verle por detrás de Giovinazzi Y A mí no me gusta eso A mí eso No me gusta ¿Qué queréis que os diga? Por lo demás La Tifi Que esto ha sido curioso Porque se ha quedado A dos milésimas A dos milésimas De De Russell Para entrar en Q2 Pero sin embargo Ha entrado Russell en Q2 Que ya es curioso Ya no solamente Russell Ya no solamente Russell Está entrando en Q2 Cuando tiene suerte Cuando tiene ritmo Y tal No, no Ya hasta con mala suerte Porque a Russell le fastidia En el último intento Hasta con mala suerte Es capaz de meterse en Q2 ¿Vale? O sea Es el nivel de Russell En clasificación En sábado Solo por desgracia No, no Ha llegado a un punto Que hasta con mala suerte Se mete ¿Vale? Así que brillante El piloto británico Una vez más De hecho he visto una estadística Lleva todas las clasificaciones De este año Se ha metido en Q2 Y lleva Williams ¿Vale? O sea es Una cosa muy loca Aunque estamos viendo Que este año Ha mejorado un poco Williams ¿Vale? Porque hasta la Tifi Ha cata alguna Q2 Y poco a poco Se está acercando Al ritmo de su De su compañero Eh Mick Schumacher Por cierto No lo he comentado Pero fue el que provocó La bandera roja Decimoquinta posición Para él Entró como decimocuarto En la Q2 Primera Q2 de año Para Haas Pero Ha puesto Un meme muy gracioso El de Wario El de He ganado Pero a que precio ¿No? De Wario Y es cierto ¿No? Eh Mick Schumacher En una estrategia Un poco arriesgada Ha decidido hacer a fondo Una curva Que nadie había hecho a fondo ¿No? Ni un Mercedes Ni un Rebo Le ha dicho Mick Schumacher Mira a lo mejor Hamilton y Verstappen No se atreven Pero yo creo que con el Haas Si puedo hacer esta curva a fondo Y llegar a Mistral Super bien No ¿Vale? No ha podido ser Se ha ido contra el muro Ha roto La rueda de atrás La ha roto No se que tal están esas suspensiones Para la carrera Eh No se tendrá que cambiar piezas Y encima a lo mejor salen Más atrás todavía Pero Eh No No ha sido Es que ha sido muy absurdo Porque es una zona En la que nadie Ni siquiera había intentado Hacer la curva Como la ha hecho él A lo mejor se le han bloqueado El acelerador o algo No lo sé Pero Ha sido como Trae Que yo con un Haas te lo hago ¿Vale? Que yo Eh Que te lo hago ¿No? Yo quiero pensar Que ha pensado en eso Ha dicho Yo creo que con el Haas lo hago ¿Vale? Yo creo que sí No Vale Pero bueno Ha estado gracioso Por lo demás Giovinacci Otra vez por ante de Raikkonen ¿Vale? Con bandera roja O sin bandera roja Que por lo que os he visto Por el chat Algunos me habéis dicho Que sí Que le ha molestado La bandera roja a Raikkonen Da igual Incluso con bandera roja O sin bandera roja Creo que hubiera quedado Por delante Porque lleva esa tendencia El piloto italiano Respecto a Raikkonen Cosa que no me gusta Que Giovinacci me queda muy bien Pero es que no quiero ver a Raikkonen así Me duele Decimo tercero Decimo segundo Sebastián Vettel Con un Aston Martin Que no es el Aston Martin Que vimos en Bakú Y aquí empiezan Las cositas curiosas ¿Vale? Un poquito la zona media alta Porque Esteban Ocon Ha quedado un décimo ¿Vale? Un décimo de posición Para el piloto francés Hoy Estoy orgulloso ¿Vale? Me estoy Enchido de orgullo En decir Que es la primera carrera El primer fin de semana Completo En el que Veo Y tengo claro Que el piloto Que ha marcado el ritmo De Alpine Es Fernando Alonso El piloto Que ha marcado el ritmo De lo que puede dar Alpine En este fin de semana Es Fernando Alonso No sé si le puede sacar todavía más No sé si le puede sacar menos Pero por fin En todas las sesiones Alonso ha estado por delante De Esteban Ocon Y vemos que es El que está tirando del carro Que al final Yo creo que todos A pesar de los dos años De ausencia de Alonso Esperamos que en algún momento Fuera él el que marcará el ritmo Del coche francés ¿No? Igual que sabemos que En Red Bull Es Verstappen El que marca el ritmo del coche En Mercedes Es Hamilton El que marca el ritmo del coche Este año McLaren Está siendo Norris Por ejemplo El que está marcando el ritmo del coche También sorprendente Ahora hablamos de ello Fernando Alonso Tenía que ser El que lo hiciera en Alpine Y hasta ahora Lo estaba haciendo Esteban Ocon Así que Bien Bien Me gusta Le he visto Bien Alonso Le he visto Tanteando el terreno Le he visto probando Arriesgando más en curvas Arriesgando más que su compañero Le he visto por delante Estoy contento yo con Alonso Esto es lo que quiero ver en Alonso Y aún creo que tiene margen de mejora Es curioso Porque creo que hace unas carreras Dijo Para Francia estaré bien Y en Francia Ha estado bien La mala noticia Que no parece que el Alpine Sea tan rápido Como parecía En esos libres Que vimos el El viernes Pero aún así Están en esa zona media No están con Ferrari Es verdad No están con Ferrari Gasly Se ha colado de ahí Porque es algo que cuesta de entender Pero parece que están con McLaren Que han dado un pasito para atrás Así que Para mí hay esperanzas En ver a Alonso Luchar mañana A lo mejor no por ser el mejor del resto Pero sí por no estar muy lejos De Ferrari Creo que eso es positivo Para la trayectoria Que está llevando Alpine Esta temporada Porque hablando de De los McLaren Ricciardo Otra vez Por detrás de Norris Esta vez a una décima ¿Vale? Empiezan a ser distancias razonables No ha estado muy bien aquí McLaren En todo el fin de semana Lo que decíamos Alonso noveno Y octavo Lando Norris ¿Vale? Con una decimita Por lo tanto Se ha estado en la décima De los McLaren Yo creo que es positivo Que Alpine Se vaya colando Por ahí En esa décima Del equipo británico Que por cierto No lo quiero comentar Porque no me quiero ilusionar ¿Vale? Pero si atendemos Y esto puede ser un error A las gráficas De Amazon Web Services El viernes ponía Que Alonso estaba En el top 5 De ritmo de carrera Yo no me lo quiero creer ¿Vale? O sea ponía que estaba Justo detrás De los Red Bull Y de los Mercedes Yo no me lo quiero creer ¿Vale? No me quiero hacer daño Pero a nada Que tenga un 50% De realidad Igual si es posible Que quede por delante De los McLaren Y que a lo mejor Le puedan levantar La posición a Pierre Gasly Que el Alfa Tauri Suele ser una cosa En clasificación Y otra cosa Muy diferente En ritmo de En ritmo de carrera Así que Veremos por ahí Pero hombre Yo no creo que esté Para ser quinto Pero al menos Que sea para estar Para estar en el Top 6 Top 7 Sería bastante Positivo Para el nano Para que haga uno De sus pequeños Nano trucos Que tanto nos gustan Sorpresitas ¿Vale? Una sorpresa Agradable Para nosotros Como españoles De España que somos Y evidentemente Absolutamente Imparciales ¿No? Y chauvinistas Podríamos incluso decir Carlos ya gana Leclerc ¿Vale? Carlos ya gana Leclerc Y se coloca quinto Como el mejor del resto Y séptimo Un Leclerc Que ha estado Incómodo Todo el fin de semana ¿Vale? Incómodo Todo el fin de semana Ha estado Un poquito No parecía Un Leclerc Muy protestón Por radio Una cosa un poquito Extraña Y aunque es solo Una décima ¿Vale? A diferencia que le ha metido Carlos Sainz El que ha quedado por delante Es el piloto español Y yo lo llevo haciendo Toda la temporada Lo normal es que este año Carlos Sainz sufra mucho Contra Charles Leclerc Porque es una bestia De piloto Charles Leclerc Pero habrá veces Que tenga que quedar por delante En la que tenga más ritmo Que su compañero Y esta es una de esas veces ¿Será la mayoría? ¿Será la mayoría? No No lo creo Por desgracia no lo creo Ojalá me equivoque Pero Cada vez que Leclerc Tenga un fallito O no esté del todo cómodo Con el coche Ahí va a estar Carlos Para quedar por delante Y demostrándole a Ferrari Que Él está preparado Igual que Carlos Igual que Leclerc Perdón Para ganar ¿Vale? Pierre Gasly Se ha colado entre medias No, Pierre Gasly llega dos años tarde A meterse en estas posiciones Alguien tiene que coger a Pierre Gasly Y decirle Pierre Llegas dos años tarde A meterte entre los Ferrari Esto lo tenías que hacer en 2019 Dos años tarde Ya no me vale ¿Vale? Pierre Gasly Ha decidido Desde hace un par de años Que es ahora Cuando se va a meter En estas posiciones Tranquilamente Que es cuando va a decidir Meterse entre los Ferrari Entre los Red Bull Entre la zona alta Pues no Pierre Llegas tarde Llegas tarde Dos años ¿Vale? Es increíble el Alfa Tauri Es increíble De vez en cuando Tiene como tramos en la temporada Tramos en los que está peleando Por la Q3 Lo que es normal Por un Alfa Tauri Y tramos en los que dices ¿Por qué está mejor del resto Pierre Gasly? No me lo explico Muy bien Muy bien el piloto francés Me quedo sin calificativo Ya y es la historia de siempre ¿Hasta qué punto Le afectó la cabeza En Red Bull? ¿Si tendrá algún día Una oportunidad nueva en Red Bull? ¿Tiene pinta de que no? Pero mientras tanto El Alfa Tauri Creo que es imposible Hacer lo mejor De lo que lo está haciendo Este muchacho La verdad Es que es increíble Lo de Pierre Gasly De verdad Es increíble O sea mirad Casi le ha calcado la décima A Sainz Por nada No está por delante Y mejor del resto Con un Alfa Tauri Insisto O sea no sé Es verdad que está Un Alfa Tauri Tiene mucho trabajo Colaborativo con Red Bull Y todo lo que tú quieras Pero esto es increíble Y lo demás El top 4 Pues el top 4 habitual ¿No? Checo Pérez Cuarto Para mí un poco de excepción Me hubiera gustado Que estuviera por delante de Botas Me sorprende Que no haya podido Levantarle la posición A Botas A un Mercedes Que ha tenido El gran problema de Mercedes No es tanto de ritmo Sino de calentar los neumáticos Les costaba mucho Y han tenido que conseguirlo Siempre en su segundo intento ¿Vale? Y en la Q3 Pues ni siquiera han llegado A quedar por delante De Verstappen Y era raro ¿No? Las veces que Ferrari y Red Bull Necesitaban una vuelta Para conseguir el tiempo Ellos necesitaban dos Extraño Algo raro ¿No? Ni aquí en Paul Ricard Que parecía fácil De calentar los neumáticos Lo han conseguido Y veremos Cómo se traduce esto Mañana en carrera Por el momento Botas Salva los muebles Con una tercera posición Y Luis Hamilton Con la segunda Pues También en el fondo Pero sorprende La diferencia De casi tres décimas Entre Verstappen y Hamilton No sé Pero debe ser Una de las poles Más amplias De la temporada A nivel de diferencia Con el segundo ¿No? Estamos acostumbrados A poles por centésimas Poles por milésimas Incluso Y esta vez han sido Casi tres décimas De diferencia A mí me sorprende A mí No me lo esperaba Yo que le fuera a meter aquí En el Paul Ricard En el circuito Uno de los circuitos Más Mercedes del calendario Un circuito donde Mercedes había liderado Todas las sesiones Pero todas Hasta la de los viernes Desde 2018 Sin embargo aquí Pues Verstappen Se ha metido A 0.25 Me sorprende La verdad Yo contaba con una pole De Mercedes Así lo predije En mi porra Pero bueno Ya sabéis que mi porra Pues no está Para acertar mucho Sorprendente Sorprendente Y esperanzado Para la carrera De mañana Con Red Bull ¿Vale? Si está en este circuito Van rápidos Creo que vamos a tener Mundial Mínimo vamos a tener Mundial Y ahora ya Me voy a empezar a asustar A ver si el dominio De Red Bull Va a ser tal A ver si el dominio De Verstappen Va a ser tal Que gane él El mundial Cuatro carreras Antes de acabar El campeonato Tampoco querría eso Ya lo sabéis ¿Vale? Así que Nada Por lo demás Temitas Que se pueden sacar Más allá de la pole Lo de las banderas rojas Lo hablábamos antes Por el chat Lo he hablado yo En el vídeo Que no vais a escuchar nunca Porque se me olvidó Activar el micrófono Hay que empezar a hacer algo La FIA tiene que empezar a hacer algo No es justo Que esto suceda Y la solución No es fácil Pero se debe buscar ¿Cuál sería la solución? Para mí Quizá Cada vez que hay una bandera roja Cuando queden dos minutos Para acabar una sesión Congelar El cronómetro ¿Vale? Permitir Una vuelta de instalación A todos los proyectos Que ya lo estaban intentando Que les permitan Cambiar al neumático Si quieren ¿Vale? Y intentar una vuelta más Y que empiece a contar El cronómetro por ahí No es fácil ¿Vale? No es fácil Y entiendo que tendrá Muchos Mucha escala de grises ¿No? Porque habrá equipos A los que les favorezca Más o menos Pero no es justo Que haya pilotos Como hoy por ejemplo La Ancestral Que sí Que no es una posición importante Que no iba a ser por la pole Pero no es justo Que no haya podido rodar Siquiera Que no haya podido demostrar Que su ritmo No se está en el decimonoveno No sé Es complicado Desde luego Lo de la bandera roja Llevamos como Tres o cuatro sesiones Yo creo que Tres o cuatro carreras Seguidas En las que Las banderas rojas Alteran Algunas de las sesiones ¿Vale? En las dos últimas Incluso la pole Y hombre Justo de todo no es ¿Vale? Justo de todo no es Sí Pero que nos hagan Los equipos primero Y hagan la vuelta primero Ya Pero si el segundo intento No te deja Ni te pillan mitad Y el otro sí Es raro ¿Vale? Es raro Es complicado Es complicado Pero algo tienen que Algo tienen que mirar Esto ¿Vale? Empieza Empieza a ser poco serio ¿Vale? Insisto No creo que hoy Mick Sumaker Lo haya hecho a posta Porque ya ves tú El beneficio que va a tener Haas De destrozar un coche Y meterlo decimoquinto ¿Vale? Igual le tiene que cambiar Piezas mañana Y sale último O sea que El beneficio es cero Para Haas Más allá de que en el historial De Mick Sumaker Quede que esta es su primera Q2 Pero se le va a olvidar No sé No sé Algo tienen que hacer ¿Vale? ¿Qué? No lo sé Yo no trabajo para la FIA A mí no me pagan por eso A mí A mí que me registren ¿Vale? Yo paso Yo doy ideas Yo soy influencer Yo me dedico a hablar Y a opinar de cosas Y a ofrecer pocas soluciones Porque así tengo más para quejarme ¿Vale? Ya está Yo he dicho lo que se me ocurrió a mí Si es viable o no Que lo estudie otro Al que le paguen por ello A mí déjame en paz A mí déjame en paz En fin Vamos a dejar por aquí esta parte Del modo vídeo del directo Gente de YouTube Y gracias por verlo Acuérdense de suscribirse De darle un like Y de pasarse por Twitch Hombre que aquí nos lo pasamos muy bien Pues quedaos Porque nos queda un ratito De charlar De todo lo que hemos hablado ahora ¿Vale? Muchas gracias A los de YouTube Y nos vemos en más vídeos Mañana Apuntes Y la típica cosita De los grandes premios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!